¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están malditos degenerados? Otro domingo de What The Fact Show Espero que estén bastante bien y cómodos Porque hoy día te va a volar la cabeza de los inventos más raros Que vas a ver en toda el internet Probablemente este sea la parte 1 porque hay muchos inventos estúpidos en toda el internet Y es porque el ser humano tiene una tendencia, bueno, a hacer inventos tontos Y no cumplen ningún fin específico Y los que más inventos estúpidos tienen en la humanidad Son los japoneses ¿Y por qué no me sorprende? 100均 de miつけたプニプニ oしりシールを改造して 人工おなら装置を作ります まず自分の写真を撮って印刷 切ったものがこちらです 次に自分におしりシールを貼り付け そこにストローをねじ込みます エアダスターを用意し おしりに埋め込んだストローと連結したら完成です 早速エアダスターを押してみましょう エアダスターを押してみましょう 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 What the fucking fuck? ¿Qué tipo de degenerado inventaría un muñeco Imitaría esto A no ser que tengas un fetiche haciendo esto O escuchando esto No te juzgo, porque como tú hay gente más rara Gente rara que inventa cortes De pelos raros ¡Oh my God! ¡Qué asco! ¿Te imaginas ir al cine y tener las palomitas En la cabeza? ¡Qué práctico, ¿no? ¡No, maldito raro! Esto tiene que ser el peor invento de corte De pelo de la historia de la humanidad Imagínate toda la grasa que debe tener en el pelo Y todavía le ponen aceite ¡Qué asco! No sé qué tienen los humanos, pero siempre inventamos Algo con la comida, y generalmente Son tonterías, como este otro Invento de una máquina de chetos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no es más fácil comerlo desde la bolsa? ¿O eres una persona muy perezosa? ¿O en tu vida no pasa absolutamente nada Para que te dediques horas En construir un mecanismo Que te hace comer un cheto Con un muñequito de golf ¿Qué tienes? ¡Maldito vago! Por lo menos su matemática es impecable Porque calcular esa distancia Y ese ángulo es un poco difícil Debería aprovechar esa habilidad Y trabajar en la NASA Como este otro baterista ¡Maldito vago! ¿What the fuck? Pensé que íbamos a ver los peores inventos No los mejores ¿Cómo lo hace? ¡Míralo! Está ahí tocando el aire y suena No me explico cómo eres un millonario Supongo que los humanos tenemos inventos de mierda Pero de vez en cuando hay un Einstein en Latinoamérica Que hace cosas increíbles Así que deja tu like si quieres la segunda parte De los peores inventos del internet Pero calma, calma ahí chicos ¿Qué les parece si vemos a niños drogados del internet? ¡Sí! Los niños se meten su crack cocaine Y si no me crees ¡Sólo mira! ¿The fuck? ¿Qué carajos se tomó? ¡Que me invite! Mira está en Tremendo Trans Parece que está en Tomorrowland Versión Barney ¿Cómo que a los bebés no les gustaba irse de fiesta? Y mira Tenemos más pruebas ¿Hoy es viernes? ¡Es viernes! ¿Y su cuerpo? ¡Sabe! ¡Que por el sabe! ¡Que por el sabe! ¡Quítenle el azúcar a esa niña! ¿Qué le pasa? Parece que está convulsionando Sí que se ponen bien raros los niños cuando consumen mucha azúcar Pero no lo juzgo Todo el mundo tiene su droga Y bueno los niños es el azúcar Pero nunca Y me refiero a que nunca Le quites el azúcar a los niños Porque terminan con un carácter de mierda What the fuck? ¡Le chupó todo un huevo! ¡Buena vaso de mierda! Por eso les digo que hay que mantener a los niños felices Si no se vuelven peligrosos Hasta te pueden matar de un susto Y sí, literalmente ¡JESUS! ¡No puedes estar poniendo en mí así! ¡Tienes que hacer eso demasiado! ¡Holy shit! ¡Es la niña del aro! What the fuck? No sabía que una niña podía ser tan aterradora Pero si te puedes a pensar Todos los niños son aterradores Porque paran llorando, molestando Y drogándose por ahí Por eso nunca Y me refiero a que nunca Confíes en uno Sobre todo si se ve así Es solo un consejo Como ese otro consejo que tienes que tomar De hacerte miembro del canal Suscribirte y dejar tu like Espero que hayas disfrutado este video De What the fuck show Un poco corto Como ya tú sabes Como siempre yo soy Mox Todas mis redes sociales están abajo Deja tu limosna Hazte miembro Y nos vemos el plóximo domingo Y como siempre Si no lo sabes Ahora lo sabes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!